Bueno, pues muy buenas tardes a todos el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este conversatorio en el marco de este cuarto jueves de abril en el que se conmemora el Día Internacional de las Niñas en las TIC, en las Tecnologías de Información y Comunicación. Yo soy Mónica Garza, soy periodista, comunicadora, estoy muy honrada de que me hayan invitado el día de hoy por parte de Cifina a moderar este conversatorio con tres expertas en este tema precisamente de las Tecnologías de Información y Comunicación. El objetivo es alentar a las niñas, a las mujeres jóvenes, a considerar la posibilidad de que orienten sus estudios profesionales al campo que crece cada día más en torno a estas tecnologías y pues empoderarlas para ello. Y la manera más importante de empoderarlas, pues obviamente crear un entorno de seguridad en lo que a estas tecnologías se refiere. Las garantías a sus derechos, por supuesto, y también, muy importante, lo que sucede en este terreno, en estos momentos tan distintos a todo lo que hemos vivido jamás, que es esta contingencia sanitaria en la que nos encontramos, donde la gente, en medio del confinamiento, pues está pasando mucho más tiempo en su casa, los jóvenes están pasando mucho más tiempo conectados a las distintas redes y por ende, si no conocen bien estas tecnologías, pueden estar enfrentados a temas de inseguridad, que además es algo de lo que las distintas figuras, autoridades y por parte de la iniciativa privada que atienden estos asuntos de seguridad, sobre todo en este momento, pues estamos viendo un incremento de la inseguridad, sobre todo en el ámbito cibernético. Me voy a permitir presentar a las tres especialistas que el día de hoy nos van a acompañar, que ya están a cuadro, ya las pueden empezar. A ver, comienzo con Yolanda Martínez Mancilla. Bienvenida, Yolanda. Voy a dar un poquito de tu historia. Yolanda Martínez Mancilla, quien es actualmente la representante del grupo BID en Chile. De hecho, Yolanda está en Santiago de Chile. Ella contribuye al desarrollo de Chile mediante la generación de colaboraciones y sinergias a través de proyectos de desarrollo público y privado que mejoran la vida de las personas. Ella cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas, en transformación digital, tecnologías emergentes y seguridad digital, debido, pues sí, a su implementación en gobiernos locales y nacionales en México. Estudió sistemas de información en la Universidad de Guadalajara y políticas públicas en Carnegie Mellon y fue reconocida por Apolítica como una de las 20 líderes más influyentes en el gobierno digital a nivel global. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un enorme privilegio estar aquí. Mónica, ¿vas a presentar a todas o ya hacemos la intervención? Yo creo que presento a todas y luego vamos una por una. Y así le explico a quienes se han unido a este conversatorio más o menos la dinámica. Perfecto. Voy ahora contigo, Vinca Jackson. Bienvenida. Vinca es psicóloga, es educadora, escritora, activista por los derechos de la infancia. Es especialista en prevención y tratamiento del abuso sexual infantil. Es autora de Agua Fresca en los Espejos, Abuso Sexual Infantil y Resiliencia. Además, desde hace más de 10 años, ella desarrolla actividades de orientación y educación en afectividad, sexualidad y relaciones humanas en comunidades educativas y en la esfera de la diversidad sexual en la infancia. Ella ha impulsado, impulsó la Ley para la Imprescriptibilidad del Abuso Sexual Infantil en Chile, que fue promulgada en el 2019. Vinca, bienvenida. Hola, gracias. Mónica y todos, muy contenta de estar acá. Gracias. Y también nos acompaña Aide Quijano. Bienvenida, Aide. Aide es una comunicadora por el cambio social en la búsqueda de traducir temas complejos y técnicos a un lenguaje comprensible y accesible. Ella ha asesorado y diseñado campañas de comunicación para este cambio social y actualmente es líder de comunicación de Social TIC, organización con presencia en Latinoamérica, que investiga y acompaña a personas y organizaciones en el uso estético de la tecnología digital para fines sociales. Es facilitadora, además, de infoactivismo y de seguridad digital. Parte de Ciberseguras, Comunidad de Reflexión y Acción sobre Género y Tecnología. Bienvenida, Aide. Muchas gracias, Mónica. Saludos a todas. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar con un marco general sobre la expertise de cada una de ustedes con unos minutos aproximados para que podamos comenzar a poner sobre la mesa los temas que nos ocupan el día de hoy en el marco de la conmemoración de esta efeméride y después pasaremos a tratar de lleno lo que significa esto en el marco del COVID-19, lo que estamos enfrentando el día de hoy. Y luego, por supuesto, afortunadamente tenemos a muchas personas conectadas, pues habrá una gran amplitud de preguntas seguramente que surgirán el día de hoy. Así que, si les parece, comenzamos contigo, Yolanda Martínez, y el panorama en general sobre este tema y qué es lo que pasa en lo digital y la violencia. Muchas gracias. Bueno, pues hoy es 23 de abril, entonces recordar la importancia que tiene de un esfuerzo a nivel internacional de incluir a las mujeres en los espacios de tecnologías, de comunicación, de ciencia, de tecnología, de matemática, que es súper clave, ¿no? Está muy medido el fenómeno, únicamente alrededor del 30% de los estudiantes más articulados en las áreas STEM son mujeres, ¿no? Y sin embargo el mundo es digital. Ya no existe lo no digital o lo digital. El mundo es digital y, de hecho, lo que hemos aprendido en estos cuatro meses de una pandemia global es que la tecnología de información llegó para quedarse, que es el mecanismo más importante que tenemos de comunicarnos, de tomar decisiones de política pública basada en evidencia y en datos, de poder mantener ciertos sectores de la economía a flote gracias al comercio electrónico, de poder mantener los sistemas educativos andando gracias a la educación en línea, de poder innovar, ¿no? En cómo se conectan comunidades de investigadores y científicos que están trabajando en desarrollar una vacuna en diferentes partes del mundo, de cómo se fomenta la innovación y el emprendimiento para fabricar respiradores y que todas las evaluaciones técnicas de esos respiradores se puedan hacer a través de plataformas, porque no podemos salir, ¿no? Entonces hay equipos de innovación trabajando un respirador, equipos de factibilidad técnica evaluando a esos otros equipos de manera virtual y todo esto es posible gracias a la tecnología. El poder estar teniendo este conversatorio y esta reflexión es gracias a que tenemos la tecnología como el principal de la humanidad en una crisis de índole global. Y en ese sentido me gustaría resaltar la importancia que tiene la transformación digital como una política de Estado. En América Latina y el Caribe, de los 26 países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente 14 tienen publicada una estrategia digital nacional, un documento de política pública que oriente las prioridades de los países en cómo van a utilizar la tecnología para cerrar las brechas de acceso, para asegurarnos que las personas pueden ejercer libremente sus derechos, para capitalizar el desarrollo y la reconversión laboral hacia los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Y el tener una agenda permite marcar el rumbo, el tener una agenda permite sentar esas prioridades, esas líneas de acción, con qué indicadores se van a medir, cómo van a trabajar las diferentes instancias de gobierno, la sociedad civil, los organismos internacionales, en hacer que esa agenda se cumpla. Si no se tiene la agenda al más alto nivel, es muy difícil la instrumentación. Adicional a que solamente 14 países de la región tienen una agenda digital, si ya nos vamos a quienes tienen una estrategia de ciberseguridad, el observatorio que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo con la OEA, levanta un reporte y las últimas estadísticas que tenemos es que al menos 13 países de la región tienen una política de ciberseguridad publicada en sus gacetas oficiales o en sus diarios oficiales. Entonces, denota la importancia que tiene el tema, pero que todavía hay un gap, si consideramos que son 26 países miembro. ¿Por qué son tan importantes los documentos rectores? Porque permiten alinear esfuerzos. La mayoría de los países en la región son federados, es decir, tiene que haber documentos rectores en las instancias federales que permitan articular la política pública en las instancias estatales y municipales, y sobre todo que sean acciones de ecosistema. La transformación digital no es nada más responsabilidad del Estado, es un esfuerzo conjunto, donde se tiene que ir muy de la mano para realmente capitalizar sus beneficios. Importante también resaltar el esfuerzo que ha hecho Naciones Unidas dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible, con los objetivos muy marcados que a nivel global, la alianza es comprometernos a que el 2030 se cumplan. El objetivo 5 está directamente asociado a tema de paridad de género, y el objetivo 16 está directamente asociado a tener una mejor institucionalidad. En estas dos vertientes es muy importante la articulación para hacer que una agenda digital tenga beneficios muy tangibles. Y cuando ya nos vamos a la parte de seguridad en un entorno digital de las niñas, de los niños y de las adolescentes, el modelo que definió México con el sistema ha sido un buen ejemplo a seguir, porque justo lo que marca es eso, es un sistema que trabaja con comisiones, que articula a diferentes actores como es el Ministerio de Educación, la Agencia Responsable de Seguridad, las áreas de gobierno digital que diseñan servicios para la ciudadanía, en tener articulada una estrategia que permita tener acciones muy puntuales. Uno, de por ejemplo, cómo hago efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes en un entorno que es digital. Cómo trabajo para tener protocolos que permitan a cualquier iniciativa pública, privada, de la sociedad civil, que tenga que ver con lanzar una campaña de inclusión, pues que cumplan esos criterios mínimos. ¿Cuáles son esas competencias básicas que quiero construir masivamente en mi población de niños en el sistema educativo, de profesores, que es uno de los principales retos que se tiene, de padres de familia en general? Y me parece que esta etapa de confinamiento ha sido muy interesante analizar uno, cómo se ha incrementado evidentemente el tráfico de internet, pero también una enorme oportunidad de aprovechar en positivo la convivencia que se tiene en las familias para, de manera muy abierta, acercarse a los niños, a las niñas, a los adolescentes, tener conversaciones de la importancia que es el uso con principios éticos y responsables de las tecnologías de información, cuáles son los tips de seguridad, cómo manejar las fotos y los datos que comparto, cuál debe de ser el mínimo de edad que se va a definir en la familia para que un niño o una niña tenga o no una cuenta de red social, cómo sensibilizar a los padres de la importancia de aprender a configurar los controles parentales, cómo comunicar si es que el gobierno está desarrollando servicios digitales de denuncia en situación de violencia, o sea, el que la gente de entrada sepa que existe la posibilidad de denunciar en línea, porque muchas veces no saben que está ese canal de atención disponible, cuál es la transparencia en la trazabilidad y de ahí la importancia de la política pública basada en datos, de todas las quejas que recibo. ¿Qué instancias han sido tendencia? Uno, que la mayoría de los países que tienen una estrategia digital tienen estándares de diseño de servicios, y esos estándares lo que permite es trabajar con principios muy claros. Ejemplo, que todo lo que yo diseño como servicio digital sea inclusivo. Eso implica que si estoy lanzando una plataforma de aprendizaje online, cubra con todos los lineamientos de la W3C para accesibilidad a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz. Esos son estándares a nivel internacional, y cuando se tienen principios de diseño de servicios es clave que cualquier servicio digital que se habilite, tanto público como privado, sea inclusivo. Lo que no nos puede pasar en esta etapa de pandemia de confinamiento es que se abra la brecha, que aquellos que tienen acceso a buen internet, a servicios digitales, dejen fuera a quienes no lo tienen. Y ahí es donde entra el trabajo de ecosistema en diseño de servicios que sean inclusivos. Dos, la seguridad por diseño. Cuando se tiene un estándar y se comparte, cualquier servicio digital público o privado, tiene en pedido esos principios de seguridad. Una leyenda muy clara de términos y condiciones que aplique al país en materia de protección de datos personales, criterios muy claros de quién está administrando la información, quién únicamente la está almacenando, qué lineamientos aplicables a la ley de protección de datos se obliga a quien está poniendo ese servicio digital a disposición. Últimamente, el uso de sistemas automatizados de decisión, mecanismos de inteligencia artificial, son ampliamente utilizados en todas las plataformas. Y es muy importante, entonces, dos vertientes. No nada más asegurar que tengo términos y condiciones claros de protección de datos personales, pero también lineamientos y principios de cómo se están usando esos algoritmos. Hay lineamientos y guías que se deben de publicar por quienes tienen servicios digitales en materia de transparencia algorítica. ¿En qué parte de la queja estoy haciendo uso de la información? Si para acomodar las quejas estoy utilizando algún tipo de algoritmo, tengo que transparentar ese algoritmo, tengo que tener un mecanismo de réplica. Si alguien dice, oye, yo mandé mi queja y me mandaste por el algoritmo a un PAD de seguimiento que no es el adecuado, cuál es mi derecho de revisar esa decisión que se tomó con ese algoritmo. Y si nos vamos a temas de género, está también muy bien documentado que si no hay estos parámetros de transparencia algorítmica, es muy fácil que haya sesgos. Y hay sesgos porque tenemos de entrada pocas mujeres trabajando en las áreas de diseño y de programación de sistemas automatizados de decisión. Y por lo tanto, los sesgos están implícitos. De ahí la importancia del valor que tiene trabajar en conjunto, cuando se diseñan servicios digitales públicos o privados, lineamientos mínimos de transparencia algorítmica. Esto va también muy de la mano con cuál es un marco de referencia o de competencia que tengo que asegurar para mi ciudadanía. ¿Qué competencias digitales tengo que asegurarme que sí o sí los niños y las niñas tienen en sus planes de estudio? Y en ese plan de competencias va el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el desarrollo de pensamiento programático, la ciberseguridad, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que tengo que enseñarle a mis niños y a mis niñas y a los profesores en un entorno curricular? Pero también, ¿cuáles son ese marco de competencias? Que cualquier persona que quiera tomar un curso en un bootcamp o en Cisco Academy o cualquier de las otras iniciativas, si no hay un estándar, es muy difícil a nivel país que podamos tener mediciones de cómo va incrementando en la población su adquisición de habilidades digitales. Y si esa medición no se tiene, es muy difícil poder articular una política pública de largo alcance en materia de alfabetización digital. Entonces, es muy relevante tener un marco de referencia de cuáles son esas competencias, para que entonces, sí, cualquier otra iniciativa que surja alrededor en temas de fundaciones, programas educativos, cursos habilitados abiertos, como son los MOOCs que han probado ser muy exitosos para cerrar la brecha de acceso a educación, si no tengo un marco de referencia que me permita medir, es muy fácil perderse en cuál es realmente el impacto de ese esfuerzo. Para cerrar, importante las campañas nacionales de alfabetización digital. Se da por sentado que los niños saben más que los adultos, ¿no? Y no, no saben más, es trabajo en equipo el poder tener consejos muy claros a través de los medios de comunicación masiva, a través de cuando una persona va y saca un contrato para telefonía, al que se le dé un documento de cuáles son las mejores prácticas para utilizar su dispositivo, y eso tiene que estar regulado. Esos esfuerzos de campañas de inclusión también tienen que ser muy articulados para que seamos consistentes en cuáles son esos buenos hábitos que me permitirán hacer un uso ético y responsable de los dispositivos. Es una lista de acciones que tendrán un mayor impacto cuando este tipo de agendas son parte de la política pública de un país, cuando los estándares se comparten para que se apliquen tanto a servicios digitales del gobierno como a servicios digitales privados, y si lo vemos en un contexto global de la pandemia, los estándares en materia de comunicación digital son claves. En la última nota técnica que publicó UNDESA la semana pasada marcaba cómo durante las primeras cuatro semanas de la pandemia apenas 50 portales de internet públicos empezaron a publicar información sobre COVID. Cuando ya estábamos en el mes dos, eran más de 160 países los que estaban utilizando sus páginas oficiales de gobierno para comunicar. Entonces, se vuelve indispensable el uso de las tecnologías para cuidar el que haya campañas de civismo digital, el que no se difundan las fake news, el que la gente sepa que siempre debe verificar cuál es el origen de la información que le llegó a su cadena de WhatsApp antes de darle compartir, pero todo ese esfuerzo debe de articularse primero entre los diferentes niveles de gobierno, pero también a nivel global. Uno de los grandes retos que tenemos para atender con éxito esta pandemia es estandarizar. Hay muchísimas apps en todos los gobiernos para llevar trazabilidad, pero si no hay un estándar que comparta la OMS con los diferentes países que están desarrollando sus tecnologías, se diluye el impacto. ¿Qué va a pasar cuando yo pueda viajar a México? Capturé mis datos en la aplicación de Chile, me los tendría que reconocer México, porque si hay un estándar de compatibilidad, no tengo por qué saturar los sistemas de salud mexicanos si yo tengo un alta del sistema de salud chileno. Y entre más pronto se puedan habilitar las fronteras, será indispensable tener estándares abiertos de cuál es la mejor manera de darle trazabilidad a los casos, de cuáles son las competencias digitales, qué pasa si yo tengo niños estudiando aquí, qué voy a llevar a México, que estuvieron tomando cursos en línea en Chile, que deberían de ser reconocidos en México. Esta parte de la estandarización es clave en un mundo que es global. El Internet no reconoce fronteras y es una labor indispensable esa articulación, tanto en los sistemas nacionales, como a nivel global, para aprovechar de la mejor manera la tecnología en beneficio de las personas, para asegurarnos que es el mejor elemento de garantizar que podemos continuar con los planes de estudio, que podemos continuar con la reconversión laboral, que gente que está perdiendo su trabajo en industrias tan claves como es turismo y servicio, pueden aprender a programar y entonces ocupar vacantes que se están abriendo en otras instancias. Pero el mensaje más importante es la articulación y la coordinación en una política pública país, donde participen todos los actores en el cumplimiento y en el mejor aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación. Muy bien, Yolanda. Pues lo que nos estás diciendo, y sí, es clave y fundamental, y sobre todo nos lo demuestra ahorita la situación por la que estamos atravesando. ¿Qué sería del mundo si no estuviera activo lo digital? No tendríamos manera de seguir, de permitir que el mundo siguiera echado a andar a nivel comercial, a nivel seguridad, a nivel comunicación, información, por supuesto. Y esto de lo que tú hablas de una homologación o una universalización del lenguaje digital, pues sí es fundamental, porque sí va a convertirse cada vez más en una suerte de idioma universal, más allá del idioma en el que tú hables o el que tú manejes, sobre todo para los niños, realmente tener estos protocolos de acción y de seguridad, pues prácticamente en todo el mundo. Y ahora me voy justamente, que vamos a hablar de seguridad, con Vinca. Me gustaría continuar contigo, Vinca Jackson, porque justamente hoy en la mañana, en el noticiero que yo conduzco, tuve oportunidad de platicar con el titular de semáforo delictivo en nuestro país, luego de los últimos datos que se han dado a conocer y asimismo he estado con analistas especializados en temas de seguridad, hablando de lo que la inseguridad cibernética está amenazando en este momento el confinamiento y particularmente lo que tiene que ver con violencia, por increíble que nos parezca, la violencia intrafamiliar. Tiene muchas manifestaciones. Y en el momento del confinamiento también esta violencia se puede dar y son nuevas delincuencias a través de lo digital. Y una de las cosas, porque sé que tu especialidad, como lo leía hace rato en tu currícula, es el abuso sexual infantil y la protección de los niños y las niñas y los adolescentes en este sentido. El día de hoy, en medio de este confinamiento, también el abuso sexual intrafamiliar se está dando en unos niveles realmente alarmantes, al menos son nuestras cifras en México y quiero pensar que en el mundo entero el escenario es similar. Así que te paso el micrófono, Vinca Jackson, para que nos platiques un poco acerca de esto, el abuso sexual infantil y la protección a lo que niñas, niños y adolescentes deben de estar sujetos. Gracias, Mónica. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Yo escuchaba con mucha atención a Yolanda, pues como gromeábamos un poco antes de partir la sesión, aquí hay algunas que son más jóvenes y están más vinculadas con lo que las TICs y otras que somos de otra generación, nosotras dos, que ha sido todo un aprendizaje. Yo soy mamá de dos niñas, una que tiene 31 años, en realidad una mujer y otra niña más pequeña de 11. Entonces, mientras la mayor egresaba de la secundaria con la explosión de Facebook, la más pequeña nace ya en un mundo digital completamente y eso le exige mucho a los papás y a las mamás, a mí misma, en términos de aprender una cuestión con la que ya veníamos viviendo, pero que a la velocidad que cambia es inimaginable. Internet, yo desde que apareció encuentro que es fascinante y encuentro también que trae una contraparte de peligro, muy real, no lo digo desde un punto de vista paranoide, sino que mamífero, de ok, esto es peligro y frente a esto tengo que organizarme de una cierta manera y siento que, por una parte, tal cual decía Yolanda, hay todo como un diseño de lo que necesitamos y lo venimos viendo hace tiempo. Pensaba en Sugata Mitra, un profesor que a comienzos de los 2000 insistía con esto de la escuela en la nube, el capacitar a todo el mundo, el multiplicar conocimientos, abuelas por Skype, maestras retiradas que pudieran apoyar a los niños, etcétera, y como hacer esto un conocimiento mucho más colectivo y comunitario y estamos en el 2020 enfrentando esta pandemia y nos damos cuenta que enfrentamos una serie de limitaciones todavía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía que debería ser agregado como derecho humano el derecho a la conectividad porque toda esta maravilla que yo escuchaba hablar recién, de qué manera baja a nuestra realidad si tenemos países donde la conectividad es por lejos inferior al 50%, incluso mucho menos y en áreas rurales todavía menos. Los teléfonos han sido mucho más, son tan accesibles que se dice que hay 5 billones de teléfonos y personas usando teléfonos celulares, hay más acceso a teléfonos celulares que al agua, ¿ya? Ese tipo de locuras de nuestro planeta y claro, a lo mejor desde los teléfonos se suple bastante pero por internet en esta crisis que muchos niños tendrían que estarse educando, no todos tienen computador, no todos tienen acceso a conectividad. Ahora, yendo a la parte del peligro o de la seguridad y del cuidado que, como bien señalaban ustedes, parte desde la educación sobre todo, ir bajando la información compartiendo, si vamos a comprar un celular que nos digan para quién es, es para alguien pequeño, en realidad debería haber un límite de edad desde el cual partir hacia adelante. Todo eso, cuando tú lo miras a la luz de las violencias de este ciclo o de las de cualquier ciclo, pero ahora aumentada, se vuelve mucho más importante. Hay un dato de la International World Foundation, IWF, del 2017, que señalaba en ese momento que cada siete minutos por internet o por la web mundial circulan imágenes vía streaming de abuso sexual infantil, ¿ya? En vivo. Tailandia, Cambodia y Filipinas, durante lo que lleva esta crisis, ya han señalado que aumentó el streaming de abuso sexual infantil no entregan bien las cifras y yo creo que quizás está en un gesto de cuidado para no traumatizarnos más, pero ese dato está. Y eso en el mundo de la web. Por otro lado, como tú bien señalabas, Mónica, en lo que ha sido el contexto de confinamiento que se ha ido dando a nivel global, también las violencias contra los niños, lejos de disminuir, aumentan. Y esto en general, el año 2008, cuando fue la gran crisis económica en Estados Unidos, aumentó tanto la muerte y las lesiones por trauma de cabeza, o sea, por golpes a la cabeza, que la Asociación Americana de Pediatría publicó un documento especial para prevenir el trauma de cabeza. No era solo el Shake Syndrome, esto de que se amarreamos, se amarreaman a las pavitas, sino que, además, como humanidad, le estábamos golpeando la cabeza y golpeándolos mucho y aumentan los gritos y aumenta el estrés y la peor pesadilla, yo recuerdo el día que acá en Chile se indicó la cuarentena escolar, que fue como el 25 de marzo, el día domingo, y se habla de que viene esto a partir del día siguiente, con muy poco tiempo de prepararse y de inmediato ya veníamos preguntando qué iba a pasar con casos de abuso porque también en el mundo digital hemos hablado más de grooming, de seguridad, de ciberseguridad, de prevención del ciberbullying, de cuidado con los contactos que tenemos con el exterior, los niños y los adolescentes con quien se comunican, estás viendo la cara de alguien de 11 o 12 años y quizás es alguien de 50, etcétera, pero poco hemos hablado en general a lo largo de los años de las situaciones de incesto que se dan entre cuatro paredes, de las situaciones de violencia que se dan entre cuatro paredes. Son temas que son difíciles, nos duelen, obviamente no queremos mirar el horror, pero llegó el minuto a hablarlo, ¿por qué además? Porque tal cual se prevía, o sea, yo soy sobreviviente de abuso también, entonces cuando escucho confinamiento, cuarentena, lo primero que pensé fue en los niños y niñas que iban a quedar encerrados con su abusador por un tiempo indefinido, sin mayores recursos, porque incluso los adultos podían tener cuarentena, o sea, perdón, permisos especiales durante la cuarentena para ir a comprar o para ir a la farmacia o para cuestiones como específicas, pero los niños iban a quedar encerrados. ¿A quién le iban a pedir ayuda? No es llegar y, yo hablaba con la policía chilena hace un par de semanas y los teléfonos de ayuda quedan básicamente inutilizados, porque en el minuto que un niño toma un teléfono, o sea, son varios pasos, tomarlo, marcar y de explicar por qué está pidiendo ayuda, ya el abusador pudo haber intervenido y quitar ese teléfono. A pesar de eso, dato interesante, que también nos pone en este lugar como de humildad, que no es de humildad así como bajemos la cabeza y entendía como sometimiento, sino como de me abro a recibir todo lo que tengo que aprender. en RAIN en Estados Unidos, que es lo único que ha publicado como datos más concretos, los niños con otra cultura, otra educación sobre el abuso, otras estrategias de los medios de comunicación social para estar hablando del tema siempre, tuvieron un aumento de llamados, pero exponencial, de niños directamente. Nunca había llamado tanto niño a la red de RAIN, que es como Rape, Abuse and Incest National Network y 67% de los niños reportaba estar siendo abusados por un familiar directo y un 79% por alguien viviendo dentro de la casa, vale decir, allegado o familiar no directo o del lugar donde estaban residiendo, es decir, foster homes, hogares de acogida o hogares del sistema de protección. Lo terrible es que la propia red decía fuera de escuchar, fuera de quizás dar algo de contención emocional, incluso logrando alguna trabajadora social llegar ahí, no tenemos donde poner a esos niños durante la cuarentena, ni pensar en los niños que están todavía detenidos, niños migrantes en Estados Unidos y en otros países o en campos de refugiados que a dónde van a ir, a dónde van a denunciar. Por otra parte, y esto por eso decía lo de la humildad, uno dice ya, aumentó, no, en otros estados o en otros lugares disminuyó, pero no es que disminuyó el abuso, entre una semana y la siguiente que se decreta el confinamiento, la baja de denuncias puestas por otros adultos cuidadores que interceden por los niños bajó en un 50%, ¿por qué? no porque disminuyó el abuso un 50%, sino porque se había perdido el adulto que intercede y pensando en esto del confinamiento y de la escuela a distancia, claro, hay niños que a lo mejor y esto hay que tenerlo muy presente, su trauma lo viven en la escuela cuando son víctimas de bullying, de acoso, de violencia dentro de la escuela que pueden haber tomado como hasta con un alivio el ir a la casa pero para muchos otros niños perdieron su lugar de descanso, de refugio, de estadía por muchas horas sin ser abusados y de además contar con una serie de personas extra, o sea, profesores, personal administrativo, entrenadores, personal de los jardines, de todo lo que estamos en la escuela a quienes poder pedir ayuda entonces uno ve que pese a tanta tecnología que tenemos hoy la inteligencia artificial procedimientos mínimos como qué vamos a hacer con el encierro que puede desencadenar estos aumentos de la violencia contra los niños no los teníamos listos se implementó conforme va avanzando la cuarentena en distintos países una palabra clave ponte tú para que las mujeres pudieran denunciar violencia intrafamiliar redes donde se podía llamar y tú te quedabas callada por lo menos para que se enviara una policía a visitar pero para los niños nada y ese protocolo es muy necesario sobre todo para los profesores porque son los únicos que están teniendo contacto aparte de la familia ya vía online en los lugares donde hay conectividad qué pasa qué pasa si un niño en un chat pide un SOS a un profesor cómo se canaliza de la misma manera que siempre de otra manera tiene cambios porque hay todo un protocolo en las escuelas en el caso que uno recibe reciba la revelación de un niño eso se modifica ahora lo pensamos y si no lo pensamos antes no es como para que ahora nos hagamos el araquiri vamos pensándolo pronto ahora ya porque si es como se ve que puede que haya cuarentenas dinámicas o rebrotes o incluso otras situaciones que nos van a exigir nuevos cambios in situ muy rápido en 24 horas que tengamos estos temas pensados y aquí es donde entra el vaso medio lleno por lo menos de todo lo que hemos visto creo que se habló del virus como un gran nivelador o ecualizador todos nos vamos a enfermar por igual no el virus ha sido un gran revelador también de las desigualdades y las fragilidades que se distribuyen de manera distinta en la humanidad y y frente a eso cómo nos vamos a organizar para que esa brecha le pegue lo menos posible a los niños niñas y adolescentes y a cualquiera de nosotros a cualquier edad en el vaso medio lleno yo decía bueno vuelve la mirada hacia la comunidad porque incluso mientras los gobiernos lidian con tomar las mejores decisiones algunos más inclinados hacia el cuidado hoy y luego veamos lo que pasa con la economía o tratando de sortearlo como en una suerte de malabarismo otros siento que han puesto mucha presión en la economía una economía que en general ha protegido poco la vida y ahora nuevamente se pone así como por encima y no es que uno no entienda que es de interés público la economía y lo que pasa con nuestros trabajos o una posible recesión pero hemos escuchado tanto que esto justifica sacrificar la salud pública sacrificar la educación pública sacrificar tantas cosas que lo miramos como con resquemor como sea son decisiones difíciles las que están tomando los gobiernos y los estados y el minuto de nosotros también a lo mejor si no tenemos incidencia directa en las decisiones de los estados o de lugares de influencia como comunidades de todas maneras sentir que hay un poder que es el pensamiento de verdad el sentimiento de la mano del pensamiento para ver cómo resolvemos también estas cosas en un edificio en una cuadra si puedo copiar un teléfono que puede ser de ayuda a lo mejor paso por las casas y lo reparto o lo pego en un lugar visible en el paradero de micro o de bus del transporte público cuando se vuelva a utilizar o me dedico a conversar de estos temas porque uno que ha trabajado también con abusadores sabe perfectamente que el cerco mayor de cuidado porque te lo dicen o sea es una información no teórica es testimonial es cuando se ve una comunidad activa se puede estar queriendo establecer la relación con un niño que podría terminar siendo víctima se puede haber ya tenido incluso oportunidad de un acercamiento pero cuando se ve una comunidad activa encima papás hablando de abuso compartiendo información en el whatsapp tapándote el whatsapp si es preciso hoy me llegó esta ficha prevención tips esto lo otro de alguna manera la persona que ha abusado también sabe que hay una comunidad atenta y eso opera como un tremendo disuasivo entonces el esfuerzo colectivo es de la mayor importancia que los medios hablen de este tema que cuelguen el teléfono de lo que sea por estado por comuna por condado por país pum pasó por debajo así como una suerte de subtítulos por años hemos visto los subtítulos de las acciones de la bolsa pasar todo el día en ciertos canales creo que este es el minuto de que otra información mucho más relevante para el cuidado pasen esos subtítulos que estén en el aire no para ponernos paranoides como decía al comienzo para ponernos bien centrados en el cuidado desde como la emoción la intuición la atención y el pensamiento ok frente a esto ¿cómo lo vamos a hacer? ¿y cómo pido ayuda también? ¿y cómo lo hacemos colectivamente? para si el círculo de cuidado cuesta más armarlo en un momento de cuarentena incluso a nivel virtual ¿qué potencia que tiene esto? o a nivel de la tecnología de lo más básico que es un celular lo podemos igual estar levantando no tengo idea del tiempo porque se desaparece el reloj y no me atrevo a mover nada para que no se caiga la comunicación pero tú Mónica me dice puedes ir cerrando la idea para que le demos paso a Aide perfecto lo último siguiendo con esto quiero volver después a lo colectivo del cuidado colectivo es también colectivamente insistir en el tema de los derechos de la niñez instalar esto que suena tan raro como del derecho humano a la conectividad de verdad o sea es una maravilla lo que se hace por internet México tiene una historia increíble yo incorporé la historia de esta niña en uno de mis libros que es Paloma Noyola que ahora debe tener 17, 18 años en Matamoros un profesor de apellido Juárez Mujica se me van con un solo computador con la conexión de internet de una escuela en un lugar que es conocido como el basural por la cercanía a un basural que tiene unos niveles de violencia enorme un profesor con un computador solamente llegó a cambiar la educación a Matamoros y descubre a Paloma Noyola que fue apareció en una revista tecnológica gringa Wired muy conocida como la futura Steve Jobs así era el titular y él les decía ¿qué preguntas tienen? como la clase a la inversa ¿cuáles son sus inquietudes? él iba en la noche este maestro maravilloso si está por ahí conectado o alguien lo conoce yo así toda mi admiración él veía las preguntas volvía al día siguiente respondía y seguía como el pensamiento dando vueltas y bueno descubren que en Matamoros los resultados de las pruebas estandarizadas en algún minuto superan las de todo el país y hay una niña que nunca supo antes de ese momento que ella era poco menos que un genio matemático y que se ha seguido desarrollando miren el poder de un computador con una con una conexión ahí en internet es un derecho humano de los niños bueno y de todos pero acá estamos por los niños la conectividad y lo segundo por favor no hablemos más de ello yo se los suplico como vectores porque las narrativas determinan la manera en que nosotros nos paramos frente a una realidad hemos escuchado durante cinco meses los vectores los vectores los vectores yo estoy bien cansada iba a decir hasta aquí pero con bien hasta aquí con el hablar de los niños como los vectores los despersonaliza los invisibiliza todavía más como si ya no fueran suficientemente invisibles para la política pública de los estados y es como bueno los niños pueden transmitir el contagio en esa medida es como una preocupación sí no son una preocupación en sí mismo como personas humanas como sujetos de derechos como cuerpos humanos que se pueden contagiar del COVID y hemos visto como ha ido aumentando el contagio de los niños y también la muerte de algunos niños por este contagio sin enfermedades de base entonces saquemos un poco esto de los vectores y y pongamos como el pensamiento el amor y el cuidado ahí a mirarlos en su persona plena como a todos también a las personas mayores humanizarlo todavía más bueno humanizarlo porque la realidad es que falta humanizarlo al contrario todos nos estamos pareciera a veces convirtiendo cada vez más en máquinas y esta situación que estamos viviendo nos está justamente a nivel emocional poniendo a prueba y yo diría que esa es una de las partes entrada creo que lo más importante que yo subrayaría y en en materia de muchas cosas es hablar del tema del abuso sexual intrafamiliar la primera vía para intentar resolver un problema es aceptar que existe y visibilizarlo entenderlo no darle o sea no darle la vuelta para observarlo no darle la vuelta para dirigirse hacia otro lugar desafortunadamente el tema de las policías cibernéticas con las que contamos con la que contamos nosotros en nuestro país y con la que cuentan seguramente en Chile y en todo el mundo la policía cibernética es un asunto universal afortunadamente pero la policía cibernética desafortunadamente entra en acción una vez muy difícilmente vamos a entrar en un proceso de prevención real que eso es lo que necesitamos en este momento particularmente en el que como tú mencionas las economías de los países en la atención esta emergencia sanitaria pues está atendiendo la economía economías que por cierto al menos en nuestra región en América Latina se han dirigido poco en sus presupuestos a las niñas niños y adolescentes ese es un tema del que adolece América Latina en general en todos los países y sus capítulos en otros en todos los demás países que el presupuesto que se tiene para atender a niñas niños y adolescentes pues no es suficiente sobre todo en un continente joven como es América Latina porque nosotros contrario a Europa pues somos países jóvenes en ese sentido y en cuanto a lo que mencionaba Yolanda al principio de que tenemos esta idea de que los niños están como que nacieron con este chip tecnológico y están más acercados a la tecnología y lo hacen mucho más fácil que los de otras generaciones pues sin duda es así pero en esta hambre por aprender y por tener acceso a todo este universo inmenso que da la tecnología la situación cibernética las redes sociales y demás pues no se toman el cuidado de ver cuáles son las herramientas para protegerse tú comentabas tu tú comentabas tu experiencia como madre de familia somos muchos los padres de familia que tantas veces hemos visto a las redes sociales y al propio internet como un gran enemigo a muchos se les ha salido de las manos el día de hoy esta situación está vinculada a la delincuencia en muchas de sus manifestaciones y todo comenzó a través de una comunicación no óptima con personas no óptimas a través de alguna red social y de ahí esto pues va decantando en otras cosas y precisamente yo creo que de eso es de lo que tiene que platicarnos Aide Aide Quijano a propósito de las herramientas y orientaciones prácticas para ciberseguridad esto me permite darte paso a ti Aide bienvenida muchas gracias igual creo que me encanta participar en este punto porque tengo bastante carnita justamente que yo anda y que han compartido entonces me gustaría como comenzar también como en un orden cronológico porque más o menos así me acomoda la cabeza pero también para que nosotras hagamos como una memoria de la primera vez que nos relacionamos con la tecnología ¿no? o con las ciencias de las matemáticas o con la ingeniería ¿no? es decir con las STEM con lo que conocemos como las ciencias STEM y esto solamente para traerlo a la memoria porque eso nos da también luz de cómo ahora es la relación de las niñas actualmente y los niños adolescentes con la tecnología y con estas ciencias es decir ¿ha cambiado? ¿no ha cambiado? ¿cómo fue? no sé si recuerden ustedes la primera vez que tuvieron como este contacto con yo recuerdo como tres momentos muy claves y ustedes me dirán si tienen también si son distintos porque justamente también esta charla es como intergeneracional pero también estamos en distintas culturas ¿no? entonces es interesante ver eso pero recuerdo mucho tres puntos uno que empecé a dibujar a escala porque mi papá me enseñó a dibujar así o sea fue como que para aprender a como hacer una calca de un dibujo fue a través de dibujos a escala entonces él me lo hacía chiquito yo tenía que hacerlo súper grande había una relación ahí entre el dibujo y las matemáticas a través del juego bien interesante que no reflexioné hasta un poquito más grande ¿no? cuando ya quería hacer un dibujo ya me recordaba de esa técnica y cómo mezclarla y fue como wow justamente las matemáticas no solamente son una tarea ¿no? o una clase que llevo en la escuela sino me sirven para muchas otras cosas y relacionarla con el dibujo fue como una poderosa técnica que me ayudó como a vivirla de otra manera ¿no? ahí hubo otro momento que fue los videojuegos totalmente porque sí me tocaban los videojuegos y definitivamente los gozaba y los sigo gozando hasta el momento pero después me fui alejando un poquito más y llegó internet y ahí fue como donde todo fue como pum explotó la cabeza ¿no? la primera vez que me conecté a una computadora internet pues obviamente fue para foros de chats y empecé a usar hi-fi y un montón de esas plataformas que alguna vez utilizamos y existieron y que han ido cambiando y después pues vino Facebook y todo lo demás pero yo conocí internet no como una red social lo conocí como algo también en lo que me metía a investigar en lo que hacía relaciones con otras personas y que me servía para como saciar una curiosidad ¿no? como que tenía la forma de establecer conversaciones y preguntas que a lo mejor no podía hacerlos o no sentía como la confianza tal vez de hacerlos en otros espacios entonces todo esto digamos como esta cronología esta historia con la tecnología y el internet pues me creó otra realidad digamos otra reflexión que al punto de ahora pues lo veo distinto y como decía justamente las narrativas que esas historias que yo creé que yo viví pues ahora marcan otra realidad entonces ahí viene la primera reflexión que quería como compartir con todos ustedes es ¿cuáles son esas narrativas esas historias esas anécdotas que están viviendo ahorita las niñas y los niños adolescentes a través de la tecnología y pensando en un contexto bien particular como el que estamos viviendo ahorita ¿no? que es un reto justamente el confinamiento ¿cómo estamos también teniendo esa relación? y definitivamente nadie estaba como preparado para esto nos cayó de sorpresa es algo sin precedentes en alguna manera entonces ¿cómo hacemos también cómo reflexionamos estos espacios y creamos espacios más de reflexión acción juego para vincular a más niñas despertar el interés o que ellas tengan la oportunidad a primer paso de vincularse con lo que les interesa ¿no? con la ciencia con las matemáticas con la ingeniería con el internet con la tecnología y después de eso creo que eso abrirá muchos espacios también para que podamos tener más niñas participando más jóvenes más mujeres porque eso va sembrando una semillita ¿no? actualmente yo no me di cuenta de cómo me volví como activista de medios digitales pero de un momento a otro me di cuenta que me gustaba tanto y que gozaba tanto porque estaba relacionado con un gozo con un disfrute que eso fue lo que me permitió explorar cada vez más ¿no? y saciar bastante la curiosidad otro punto que quería resaltar que es el segundo después de hablar de la relación que construimos con estas ciencias es bueno después de eso ¿cómo es que yo construyo y hablo también de cuidados digitales y de bienestar? y es respondiendo mucho a tu pregunta Mónica ¿no? porque generalmente hablamos de seguridad digital y de privacidad y son aspectos que conceptos que venimos dialogando y reflexionando mucho desde gobierno desde empresas ojalá desde empresas más ¿verdad? pero también desde colectivas desde la sociedad civil desde la sociedad que tenemos la tecnología a la mano pero ¿cómo eso también lo trasladamos a nuestra cotidianidad? a nuestro día a día es decir así como yo tengo hábitos de cuidado físico con mi persona ¿cómo también hago esa analogía con los cuidados digitales? y que yo no separe justamente la esfera física el espacio físico del espacio digital y yo pueda tener esos mismos cuidados también en el ámbito de internet ¿no? cuando yo por ejemplo hago mi primer cuenta de una red social cuando tengo mi primer teléfono cuando publico mi primera fotografía y cuando tengo esas conversaciones también por internet entonces verlo como cuidados digitales a mí me ha servido mucho y creo que es un concepto que todos tenemos como arraigado ya como humano ¿no? es un cuidado que yo tengo con mi persona pero no solamente lo tengo individual sino también colectivo ¿por qué? porque también vemos el internet como una red entonces no solamente me cuido a mí sino también me cuido a mis contactos y trasladar de esto a las generaciones es como una manera de responsabilidad también del uso de las tecnologías ¿no? y ahí viene otro concepto que me parece súper clave que es el bienestar digital ¿no? entonces hablar de esto como esta relación que yo tengo con las pantallas ¿no? porque como decían pensamos que las niñas y los niños vienen con este chip que mencionaban ya digital y saben de todo y saben picarle a todo pero la realidad es que entran de lleno así como se echan un clavado a las tecnologías pero no existe una reflexión previa ¿no? nosotras hablamos de privacidad o las generaciones mayores hablan de privacidad porque lo han reflexionado ¿no? han tenido espacios de privacidad y es más fácil tal vez llevarlo a un ámbito digital pero ¿qué pasa con las generaciones más jóvenes? ¿tienen estos espacios de reflexión o simplemente van así como caen de lleno como sí, como un clavado totalmente sin una reflexión previa sobre lo que implica todo esto? el tercer punto que quería hablar era sobre ¿cómo hacemos para que esto lo llevemos a la acción? todas estas reflexiones que mencioné las llevemos a la práctica al día a día ¿no? y para esto más adelante si tenemos espacio igual por acá en algún momento les puedo compartir links como algunas iniciativas que ya empiezan a marcar ese caminito como el paso uno, dos, tres para que empezamos a tener esta conversación sobre acoso ¿no? y también el espacio digital para que podamos tener como un higiene digital usar la tecnología usar la tecnología partiendo de cuidados y higiene y llevarlo a la práctica que no se quede como la teoría de la reflexión sino que lleve generalmente a la acción al día a día ¿no? que lo incorporemos digamos que lo apropiemos y el cuarto punto con el que quiero como cerrar es ok, ya que tenemos todo esto ¿cómo lo hacemos colectivo? o sea, ¿cómo lo hacemos realidad y lo llevamos a la vida de una manera integral ¿no? entonces desde SocialTIC desde otras organizaciones de sociedad civil desde la comunidad de Latinoamérica se ha visto muchas iniciativas que buscan atender y prevenir casos de violencia pero vemos algo ¿no? vemos que generalmente salen aplicaciones una aplicación tras otra una aplicación tras otra y a veces pensamos que la solución es la tecnología y no la es la tecnología es un apoyo es una herramienta de apoyo ¿no? pero la colaboración digamos y la vista integral del problema para construir una solución más integral que involucre no solo por ejemplo a los padres de familia y madres de familia que involucre a la sociedad civil que involucre al gobierno por supuesto a las empresas que desarrollan esas aplicaciones y servicios digitales a la academia a la educación es decir cómo cada quien va tomando como su rol en esta situación y vamos colaborando vamos haciéndolo de una manera integral entonces pues el llamado justamente el objetivo de estos cuatro puntos es reflexionar sobre cómo creamos espacios para niñas libres y seguras para adolescentes que gocen de la tecnología que da una oportunidad ahí a lo mejor de vida para más adelante y cómo colaboramos para hacer soluciones integrales de prevención y atención a la violencia Muchísimas gracias gracias Aidee y son muchos puntos muy interesantes los que tú tocas pero esto también pues nos regresa un punto crucial y fundamental también crear agentes de comunicación de confianza para los niños que no se comunican con los padres o con los maestros tanto como nos gustaría y entonces adquieren agentes de comunicación inseguros en las redes sociales en los propios chats en esta comunicación cibernética tú mencionabas algo me parece muy importante me cuido para cuidar a mis contactos pero el día de hoy hay contactos que son efímeros y hay contactos cuyo origen ellos mismos desconocen y al momento de pedir ayuda cuando algo se está saliendo de la línea o que ellos no entienden muy bien por muy cibernéticos que ya sean a veces las cosas es cuando ya se han salido de control creo que es muy importante esto que tú mencionas y seguramente nos lo vamos a encontrar entre las preguntas además a mí me gustaría iniciar una primera sesión de preguntas y respuestas porque la gente está preguntando a partir de lo que ustedes están diciendo en este momento entonces si les parece arrancamos arrancamos de una vez y yo creo que esto a lo mejor a lo mejor esto sobre todo para Yolanda y para Aide porque tiene que ver la primera pregunta tendría que ver sobre lo que sucede en México en cuanto a la estrategia de la Secretaría de Educación Pública ante la brecha digital ¿qué opinan de ello? yo creo que Yolanda te lo preguntaría a ti y luego seguiríamos contigo Aide A mí me parece y daré una perspectiva más regional desde lo que vemos en el banco en la región y es uno que ha sido una estrategia común y transversal el uso de las tecnologías para complementar durante el tiempo de confinamiento el proceso enseñanza-aprendizaje hay iniciativas muy interesantes en Jalisco puntualmente con la plataforma abierta de innovación que tiene la Secretaría de Innovación que nos pareció bastante interesante cómo sumaron esfuerzos para no nada más tener catálogos oficiales sino muchas otras plataformas que se estaban abriendo durante el confinamiento cuyo contenido a veces era pagado y que lo habilitaron en esta plataforma a nivel nacional habilitaron la plataforma Aprende que se creó en la administración anterior y que me parece es un mecanismo bastante importante de tener contenido curado que ese es el gran desafío hay muchos recursos educativos disponibles pero si no hay un proceso de curación de rating de que esté bien clasificado de que esté perfectamente identificado este contenido de plaza sésamo a qué año escolar corresponde cómo priorizo para los temas por ejemplo de seguridad que Vinca expresó muy bien qué tipo de contenido sí o sí voy a pedirle a todas las plataformas educativas que pasen qué contenido voy a habilitar y les voy a pedir que ya sean públicas privadas abiertas cerradas tienen que tener dentro de su catálogo tres cursos indispensables en materia de seguridad cómo voy a estandarizar que aparezcan en los portales educativos ni chat de SOS creo que fueron reflexiones muy interesantes las que nos dio Vinca para reforzar estos mecanismos a nivel región el uso de las tecnologías para el aprendizaje ha sido un mecanismo ante la contingencia clave que es importante pensando en el día después que hay brechas que si bien los cursos online funcionan muy bien para aquellos sectores de la población que tienen conectividad pues no la conectividad es de buena calidad en todo el territorio a nivel América Latina y por lo tanto se tienen que trabajar mecanismos para cuando se vayan reincorporando los niños a clases de nivelación y se tiene que complementar la instrucción digital con medios no tradicionales como puede ser la telesecundaria o como puede ser la radio o como pueden ser canales de dirección abierta cuyo contenido se habilite de mutuo acuerdo para cumplir la currícula escolar entonces creo que lo importante y lo que vemos en la región es este ejercicio de uno tener perfectamente identificado el catálogo de cursos mapear ese catálogo de cursos a la currícula tener muy claros mecanismos o canales de apoyo para la situación de emergencia o de inseguridad pero también estar pensando en otros canales como puede ser televisión abierta y la radio en contenidos que los profesores puedan ir a ciertos espacios de conectividad actualizar para dar clases en grupos pequeños cuando se habilite la incorporación a clases pero el gran aprendizaje y vuelvo a repetir el mensaje súper importante tener estándares de competencias digitales que permitan hacer un buen asesmen de quienes se desarrollaron ciertas habilidades quienes no que permitan también acortar esa brecha cuando se puedan reincorporar las clases en la medida que se vayan haciendo las cuarentenas menos estrictas y conforme a los criterios que marquen los diferentes ministerios de salud y de educación que bueno te la lanzo de una vez si quieres agregar algo ahorita lo agregas y te lanzo que que opinan no más bien si nos pueden proporcionar sitios seguros para capacitación sobre TICS sí justamente complementando lo que decía Yolanda yo antes de pasar a los recursos es como también revisar por ejemplo en el paquete de estudios o en las plataformas que elijamos cada escuela cada institución cada organización revisar muy bien como que temas son transversales y que incluyen o sea es decir que nos desenfoquemos un poco de la herramienta es decir la herramienta sirve pero dónde está el contenido y cuáles son las habilidades que estamos fortaleciendo y como decía al principio no solamente es la habilidad solita sino que viene acompañada de una reflexión en cuanto hagamos esto tiene mucho más potencial entonces uno de los puntos que quería mencionar como sin licitarlos es verificar si tiene si habla de privacidad si tiene un enfoque de derechos si habla de cuidados digitales o seguridad digital y si tiene también un enfoque de género porque el hacer como digitalizar algo digitalizar la educación no simplemente quiere decir mandar todo a una plataforma o un webinar y ya está sino también cambia mucho la dinámica de participación y de educación en general y ahora sobre sitios que podemos utilizar que podemos recurrir para temas de educación no los tengo así como todos mapeados ahorita pero sí me puedo llevar la tarea de mandarlos para darles una lista pero puedo mencionar los que me vengan ahorita a la cabeza y si alguna tiene alguien que complementara agradezco recomiendo mucho una serie que se llama Hablemos de ti Háblame de ti que es justamente una reflexión y una investigación que se ha hecho de cómo se usa la tecnología para la educación Háblame de ti tiene toda una serie de libros y habla de todo desde video audio, texto blog todos los formatos que podamos imaginar y que pueden ser muy útiles en realidad en Latinoamérica también hay muchos por ejemplo yo sigo soy fiel como seguidora de una plataforma que se llama Ártica Online que habla mucho sobre cultura digital sobre educación digital y tiene muchos cursos hasta de cómo abrir un blog hasta de cómo empezar un aula o hacer un curso digital entonces también me parece que es uruguaya si no me equivoco esa plataforma y bueno por ejemplo en México pues el centro de cultura digital tiene bastantes recursos también que podríamos apoyarnos y ahorita lo están pasando mucho también en digital en videos en webinars que podemos apoyarnos ahí y seguramente hay muchos más que no estoy mencionando pero serían como tres referencias que yo personalmente he recurrido cuando tengo como set o ganas de aprender sobre algún tema de esos pues esto como de arranque ¿no? y la siguiente pregunta esta sí es definitivamente para Vinca Jackson porque nos preguntan directamente ¿qué señales en cuestión cibernética podemos tomar en cuenta para identificar el abuso sexual en las niñas niños y adolescentes Vinca? Creo que las señales no son tan es lo que quisiéramos siempre en el abuso como señales específicas síntomas muy claros y a veces no es tan así lo mismo en el perfil del abusador yo quiero ir recogiendo lo que dijeron Yolanda y Aidee volver un poco más atrás y pensando incluso en la falta de formación que a veces podemos tener los papás y las mamás pensar que la prevención en todo sentido Aidee mencionó algo muy importante la privacidad lo escuchamos como una suerte de distinción entre lo que es privado mío lo que es público y eso es como un límite mayor desde la privacidad también se construye lo íntimo la identidad propia lo que reconozco como un espacio personal y el día de mañana cuando más grande yo uso mucho este ejemplo de Friends que por supuesto a los Millennial no les gusta pero que le dicen a Phoebe ¿me puedes hacer un favor? Puedo pero no quiero ¿estás bien? Sí o ¿estás mal? No ¿y por qué? No quiero contarlo no es un secreto es declino contar ciertas cosas esto es privado esto es personal enseñar esa herramienta a los niños desde chiquititos yo tengo dos hijas que tenían dos años o tres años les preguntaron algo les costó distinguirlo porque es privado no, no si puedes decir que estás bien es personal es tremendo tremendo como recurso podemos no saber de redes podemos no saber mucho de el universo digital y estar todavía aprendiendo pero podemos saber de cuidado y yo creo que podemos partir desde muy pequeños como decían unos súper topísimos de Lucent y de Google etcétera que le hacían a sus hijos la pregunta de lo que estás haciendo sería un poco más grande lo harías igual si yo estuviera parado acá atrás mirando esa es una es un estándar de si está bien o no y lo compartían como una medida muy sencilla yo creo que siendo más chiquitito hay una pregunta que es muy fácil y que los niños la captan muy bien porque están muy conectados con la ética y el placer de vivir me encantó toda la conversación que hemos tenido sobre el bienestar y el placer también de ir a internet y sacar lo mejor de ella que es ¿qué cuida más? a ver yo dejaría entrar a alguien a mi casa y que se lleve mis marcos de fotografía hola permiso me voy a llevar las fotos que tengo puestas por ahí de mi hija para donde quiera no ¿por qué en internet sí? ¿ya? ¿publicaría una cartulina con mi nombre seguridad social etcétera en la ventana para que todos lo vieran? no ¿por qué en internet de repente comparto más información de la necesaria? yo quiero compartir brevemente una anécdota a mí me pasó que yo tenía todo un plan con la más chica de aproximación a la tecnología etcétera se me fue a la paila cuando va de visita donde los abuelos paternos una vez y alguien le permite entrar a un celular siendo muy chica y bueno empieza antes la petición de ciertas cuestiones y luego viene el colegio están todos jugando algo de unos pingüinos y empezar como acompañando lo que hacen los niños a ver juguemos los pingüinos el club pingüin si alguien se acuerda de ese juego como muchos otros juegos tiene dos opciones chat total o cero chat entonces si quieres encontrarte con tus compañeros de escuela no te queda otra que ir al chat total y saber quiénes son tus compañeros pero puede entrar cualquier persona entonces de repente alguien entraba así hola yo le decía dile que está tu mamá acá hola dice mi mamá que está aquí hola dile a tu mamá otros pingüinos desaparecían entonces yo le decía ¿por qué habrá desaparecido ese pingüino? habrá ido al baño nunca más volvió a lo mejor es alguien grande que está porque hay gente grande que no tiene amigos de su edad y a veces quieren tener amigos más chicos y se mete al sitio de los más chicos aprender a tapar el cosito el lentecito de la cámara yo me acuerdo que una vez una astronauta me mandó yo soy súper alucinada con el espacio un mensaje mi hija chica me dijo mándale un mensaje y hizo un dibujo de los planetas y yo le fui a tomar una foto con el dibujo y ella se lo pone acá en la cara le dije no si puedes por lo menos mostrarle a los ojos no ¿tú conoces a ese astronauta? no le dijimos ha hablado por Twitter y ah no lo conoces entonces y yo le había entregado esa misma regla entonces conversar de estas cosas de chiquitito ¿qué te cuida más? ¿qué te cuida menos? comerme 10 kilos de dulces ¿me cuida más? no mucho ¿me cuida más comerme la manzana a lo mejor? sí y no llevarlo solo al plano de lo corporal o de los límites corporales sino que de todo plano y luego llevarlo al cuerpo porque también la prevención de abuso es importante y también llevarlo al mundo de lo digital o sea ¿qué palabras uso? yo bromeaba la otra vez con estudiantes universitarios míos y les decía este curso tiene dos módulos módulo número uno pensar antes de decir módulo dos pensar antes de hacer y nada más y creo que esos son como tips o recomendaciones que uno puede dar a las nuevas generaciones a lo mejor no sé exactamente cómo funciona todo pero el autocuidado el cuidado de los otros si quiero que me cuiden a mí también como bien decía Aide cuido mi red de contactos si vamos a compartir mensajes privados en whatsapp yo siempre digo ojo como misión imposible borren todo después de esto a mí me han robado el celular por lo menos tres veces ahí hay información privada importante no solo mía sino que de otras personas y partir enseñando eso yo no no me quiero conectar a nada mío porque capaz que vote la comunicación pero en mi sitio web hay un montón de materiales que se pueden bajar descarga abierta libre hay un contrato celular que lo trabajamos el año pasado en algunos colegios también que es muy interesante porque viene con una carta de querido hijo querida hija si ha llegado este momento de regalarte un celular porque tenemos la confianza para esto lo otro y luego en el contrato todo desde me comprometo a no tirar mi celular al suelo ni al agua etcétera a dárselo a mis papás de noche para que lo enchufen en otro lugar lo recarguen digamos bueno no desquitarme si estoy enojado con el celular una serie de cuestiones no abrirlo en la hora de almuerzo hay una serie de hasta grandes luego hay una regla o como compromiso prometo no mandar fotos mías desnudos ni mandar fotos de nadie más desnudo por ninguna red etcétera y hasta que llega a prometo o me comprometo a que si algún día manejo o hago otras cosas no voy a estar mirando o estoy cuidando a alguien no voy a estar mirando el teléfono si estoy siendo responsable de algo más ya se ha dejado el teléfono de lado y bueno hay desde como muy pequeños a muy grandes obviamente que el ideal es que el acceso a estas tecnologías sea con ya mayor educación mayor aprendizaje de los niños pero si por ABC a veces hay niños que tienen diabetes los papás les pasan un teléfono temprano para saber si están bien hay papás que se separan entonces hay niños que hasta manejan dos celulares en esas condiciones si va a ser antes de lo que sería saludablemente recomendable con mayor razón tengamos todas estas conversaciones y tengámoslas frecuentemente incluso aunque a veces parezca redundante decirle a los niños bueno yo hasta los 18 por lo menos obligatorio por ley te tengo que cuidar y estas conversaciones las necesito tener contigo la educación sexual hoy en día hay encuestas que dicen que los adolescentes la mayor parte de su educación sexual la prefieren tener de fuentes en su familia profesores y luego pares e internet pero resulta que en la realidad dicen ¿de dónde la obtuvieron? de pares e internet y no hubo las otras conversaciones entonces ¿por qué es tan importante partir armando este suelo de diálogo? porque si vamos a consultar cosas por internet que sea de la fuente confiable hoy en día aprender a reconocer fake news es una nueva habilidad que incorporar en las mallas curriculares yo a mi hija le compré un libro cuando tenía como 7 años fake news cuestiones muy sencillas o sea las tortugas tienen un tamaño máximo de tal y no de Godzilla ¿ya? y se dice que hay una tortuga el tamaño Godzilla ojo con esa fuente y así pequeñas cosas porque el día de mañana como ustedes dos bien decían pensar antes de hacer y antes de hacer click otra vez ¿será verdad esto? ¿quién lo dice? ¿dónde se dijo? hay maneras de cotejarse una foto así o compartida en otras situaciones hay fuentes de prensa que son más confiables que otras es un camino largo pero vale la pena dedicarle todo el tiempo al mundo en la página está el contrato celular que yo les señalaba por último es muy interesante conversarlo aunque uno no tenga celular porque plantea varios temas que a veces hasta nos da vergüenza hablar con los niños y que es una excelente oportunidad decir ¡uy! me encontré con esto queda para conversarlo o mientras cocino si voy a hablar de educación sexual ¡uy! leí algo ¿qué? y no parar de hablar y de educar yo voy a parar de hablar y me voy a quedar callado eso sí creo que está lista la respuesta muchísimas gracias a las tres desafortunadamente se nos fue el tiempo volando yo me siento muy contenta y muy honrada porque tenemos una cantidad de participantes impresionante y además muchísimas preguntas que yo creo que se les van a quedar a ustedes más bien de tarea para que suban a sus plataformas el tema del abuso sexual intrafamiliar y de la violencia doméstica en estos momentos de confinamiento son las que se están llevando la mayor parte de las preguntas recordemos que hay algunos padres de familia entre los que nos ven pero también hay maestros por lo que me doy cuenta algunos funcionarios públicos entonces es muy importante que retomemos en mi caso como periodista como comunicadora y en mi espacio en ADN40 pues yo me comprometo a tomar el tema lo más antes lo antes posible mañana mismo de ser de necesario y de hacer participar al resto de mis colegas periodistas subirnos a este tema del abuso sexual intrafamiliar porque como somos un país también muy conservador y muy guadalupano preferimos callarnos el tema o las familias prefieren callarlo antes de denunciarlo o hablarlo y si no se habla pues no hay manera de prevenirlo entonces esto es muy importante ustedes han estado viendo las preguntas también yo les soltaría como última pregunta ya para cerrar porque el tiempo ya nos ganó que nos den tres puntos básicos cada quien de forma muy concreta para que no nos vayamos un minutito cada quien tres puntos básicos para proteger a nuestras niñas niños y adolescentes en el terreno cibernético adelante Yolanda principalmente uno construir una relación abierta y de confianza alrededor de la tecnología creo que eso ha sido un mensaje bastante consistente entre Vinca y de los comentarios que estoy viendo en el chat es súper clave civilizar el tema tener elementos para informarnos de cuál es la mejor manera de tener tanto con nuestros familiares cercanos como con nuestra comunidad ese es el segundo mensaje la labor de tener una buena estrategia de ciberseguridad es el trabajo colectivo ese sería el otro gran mensaje señalizar si estoy viendo una cosa que no me parece que sea la adecuada no hacerse como de la vista gorda que es algo muy común en los países latinos sino realmente sensibilizarnos de la importancia que jugamos cuando todos cuidamos de todos y de todas especialmente de nuestros niños niñas y adolescentes y tres tener una acción colectiva en la cocreación y en el diseño de la política pública en materia de ciberseguridad no es nada más responsabilidad de un ministerio o de otro o de una secretaría o de un nivel de gobierno versus otro el tener una estrategia digital que garantice el ejercicio pleno del derecho de las personas es una responsabilidad colectiva entonces entre mayor activismo haya en un codiseño de los protocolos los lineamientos la estandarización mejor se aprovecharán las tecnologías de información en beneficio de las personas y en ese sentido pues agradecerles el espacio para el Banco Interamericano de Desarrollo el poder tener la oportunidad de compartir y de fortalecer este tipo de ejercicios y de diálogos que visibilicen el tema y que nos permitan aprender todas de todos es siempre un enorme privilegio muchísimas gracias Yolanda Aidea adelante sí para padres y madres de familia pues justamente y también para academia maestros maestras abrir el diálogo tener estos temas llevarlos a la conversación y no solamente hablarlo sino también llevarlo a la práctica es decir participar como hacer una convivencia también sobre los temas ah te gustan los videojuegos bueno cuéntame qué estás jugando juguemos juntos una reta ver qué está pasando como conocer un poco más qué está pasando qué está sucediendo en internet y cómo yo puedo también apoyar ahí y que también el niño la niña el adolescente se pueda tener el conocimiento de cómo actuar y responder ante ciertos escenarios para sociedad en general para el gobierno para todas las organizaciones de sociedad civil empresas es crear mecanismos integrales de atención y prevención a violencia hacia niños niñas y adolescentes y no solo apps las apps solamente son un apoyo pero no resuelven ningún problema necesitamos mecanismos integrales y para organizaciones que hacen campañas sobre juventud dirigidas a jóvenes también involucrar a la juventud involucrar a los jóvenes porque necesitamos campañas que hablen de joven a joven y no solo campañas que sean como adultocéntricas muchas veces o que queremos como copiar un poco ese espíritu juvenil pero pues qué mejor que sean los mismos jóvenes que participen y creen el contenido y que se hablen de ellos mismos a ellos mismos y se contagien Muy bien gracias Aidee cerramos contigo Vinca Decía Vidal en el contrato celular de hecho consultado con adolescente porque ellos son los que ahí nos pueden indicar tres cosas también uno recordar el derecho al tiempo de la niñez no ir con apuro en esto tener la confianza de decir no todavía y no pasa nada y ponernos de acuerdo con otros para cuidar juntos si resulta que en un colegio dan permiso en una escuela para tener celulares a los 11 años llevarlo al colegio y resulta que no todos los niños están en la misma quizás podemos ponernos de acuerdo entre papás y mamás es decir esperemos un poco y llegar a un punto medio donde tratemos de cuidarlos a todos lo mejor posible pero derecho al tiempo no hay ni un apuro en esto segundo presencia 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 no es sobre protección es acompañamiento es ir incluso dos pasitos hacia el lado atrás pero viendo cómo se van ganando autonomía que nos enseñen a jugar ser parte de su mundo pero también ser siempre los adultos cuidadores ya todos profesores papás mamás personas que están en la calle y que de repente ven que en un paradero hay alguien mucho más grande compartiendo un contenido pornográfico con alguien muy chiquitito y decirle oye a mí me ha pasado en el transporte del metro el subterráneo de ver que están hablando cosas los más grandes y decirle así hay alguien chiquitito ahí y entienden el tiro y cambia el diálogo hay una cosa de cuidado ahí también no temamos pedir cuidar y para para los estados también aprovechar la lección que nos está dejando esto para sentir que nada es demasiado hay que prepararse usemos la imaginación colectiva y del lado de la sociedad civil pidámosle también a los estados tenemos representantes en los parlamentos en distintas instancias de gobierno no temamos escribir no temamos preguntar no temamos llamar a los medios hoy día las redes sociales si algo permiten que una maravilla uno ha conocido hasta a sus héroes por Twitter o sus maestros gente que leyó hablemos no importa si lo planteamos extraño yo me da mucha vergüenza cuando hago preguntas tecnológicas y aclaro tiro mi edad poco menos que fecha de nacimiento para que no crean que no entiendo no es una cosa generacional ocupemos eso porque de nuestras preguntas también de los comentarios de los adolescentes al estado o sea se nutre también la política pública nacional y la política pública del planeta que es como una sola república ahora eso y los websites están ahí y recomendar un libro la cosa digital de una autora chilena profesora de aula también Marcela Monberg huérfano digital y en mi website hay como les dije un montón de cosas para bajar de libre uso porque hay que la imaginación colectiva eso claro pues muchísimas gracias Vinca muchísimas gracias a las tres por haberse conectado a este conversatorio por de más interesante la realidad es que todos los puntos que tocaron las tres y la expertise que las caracteriza a cada uno pues ha sido sumamente enriquecedor muchísimas gracias Yolanda Aide Vinca muchísimas gracias a Zipina por supuesto por haber organizado este conversatorio que generó tantos participantes y sobre todo tantas preguntas tanto interés razón por la cual pues habrá que repetir yo creo que estos temas agradecer muchísimo a todas las personas que nos han estado siguiendo en todos los estados en muchos estados de la República Mexicana pero también en Perú en Chile y en Colombia en Chile donde por cierto ya les había dicho que que Yolanda se encontraba en Santiago de Chile pero Vinca también se encuentra en Santiago de Chile así que desde allá hemos tenido bastantes seguidores y en Colombia lo mismo y bueno decirle a todas las personas que nos acompañan esta tarde de que los materiales de nuestras tres ponentes el día de hoy van a estar disponibles en las redes de Zipina para que ustedes puedan tener acceso a ellas y por otro lado pues invitarlos porque esto por supuesto continúa este esfuerzo de Zipina por comunicar por reconectar porque podríamos decir conectar pero yo creo que lo que estamos haciendo en el mundo en este momento entonces conectarnos de una forma distinta en una normalidad diferente ya nada va a volver a la normalidad de antes tendremos una distinta y el esfuerzo que está haciendo Zipina por reconectarnos con el mundo de los más chicos hoy en un ambiente absolutamente cibernetizado creo que es fundamental entonces este esfuerzo continúa y el próximo martes estará disponible el tercer conversatorio que es el autocuidado de madres padres y personas cuidadoras en la contingencia del COVID-19 así que ahí tienen ya la cita para el próximo martes muchísimas gracias a todo el equipo técnico que en algún lugar del otro lado de las pantallas nos han ayudado porque ahí Vinca decía claro Vinca decía habemos dos que somos de otra generación y hay otras dos que son de generaciones un poco más cibernetizadas así que muchísimas gracias gracias al equipo técnico que nos ha apoyado yo soy Mónica Garza un honor para mí moderar este conversatorio esta tarde muchísimas gracias seguimos en contacto a través de pues nuestras redes sociales de nuestras distintas plataformas y encima porque lo que nos han dejado tanto la gente que ha visto este conversatorio a las ponentes de tarea como esta experiencia que me deja a mí de tarea como comunicadora es subirnos a este tema por sobre muchos temas particularmente en este momento tan distinto en esta vida tan distinta que nos va a tocar enfrentar a partir de esta situación sanitaria muchísimas gracias a todos gracias a las tres gracias gracias a todo el equipo de Sipina gracias